Hay días que al levantarte te invade un mal presentimiento Solo me limito a poner voz a tantos sentimientos Salido de dentro, cada suspiro parece el viento que ondea la bandera del lamento Por cada llanto derramado, un objetivo cumplido Todavía no me explico el porqué de haberte ido Porque tuviste que cerrar tus ojos para abrir los míos Nuestros lazos unidos nos llevan hacia el término del camino Ya vivo un sentimiento, tristeza, alegría Comparto mi nostalgia con voz de menalcolía Presente en tu recuerdo, en esta sinfonía Ya no soy la misma, diferente desde aquel día Es difícil mencionarte en mi tiempo pasado Soñando despierta, cogidos de la mano Alivio de que olvides en este corazón humano Que desde hace tiempo se encuentra abandonado Te fuiste hace varios años, se me hace extraño Saber que el destino me traicionó Cometí un engaño, prometí guardaros como el empaño Me maldigo al pensar que un lingote se me escapó Se fue de mis manos tu voz, no queda en vano Sueño cada noche con encontrarnos de nuevo Con los pies en el suelo te busco, me desespero Lloro, hablo con el cielo para no sentirme solo Corro para ser feliz pero me falta un trozo Roso mi delirio al creer, sentir tu abrazo Escaso de palabras quedo Corto de respiración al ver tu foto de nuevo Mi credo se basa en ese ángel celestial Maldigo la hora en la que tu persona me hizo sollozar Lágrimas caen sobre mi sábana Haciéndose tinta para recorrer mis páginas Me animas a caminar hacia la cima Donde nuestras ánimas formen una sola unidad Tu pérdida escogió mi saliva Para lucir las palabras más bonitas de este escriba Querida vida mía te pido que nunca me abandones Quiero rapear a su estrella cada noche Y fundir mi cariño en estas voces Al sufrir desde niño tu subida al olimpo de los dioses Reavigo un sentimiento, tristeza, alegría Comparto mi nostalgia con voz de menalcolía Presente en tu recuerdo en esta sinfonía Ya no soy la misma, diferente desde aquel día Difícil mencionarte en el tiempo pasado Soñando despierta, cogidos de la mano Alivio de convives en este corazón humano Que desde hace tiempo se encuentra abandonado Y con la piel de cartia quería saber Donde te metiste para no volver Dímete Dios, tengo que creer Que tu resurrección me puede ofrecer Aquella mañana nos invatió el dolor Te fuiste sin decir un misero odio Bolígrafo y papel en mano Hermano, te pido que donde sea que estés Te quedes esperando Créeme, para nosotros será heridencia Al final de este camino hacia la muerte Volvemos a ver esa sonrisa pícara Salida de tu cara Derrochando felicidad a cada hora Muestro penumbra en esta hoja Cuando la única luz que me alumbra Será la de tu ojo Tú me ayudas a escribir Y a sentir La voz de todos en el fin La voz de todos en el fin La voz de todos en el fin La voz de todos en el fin